Música Compañeras y compañeros senadores, quiero compartirles que este proceso de reforma confirma el tratamiento institucional que ha recibido históricamente el Distrito Federal. El Poder Legislativo, a raíz de las reformas constitucionales en materia político-electoral, nos obligaron a armonizar las leyes capitalinas, en específico el Estatuto de Gobierno con la legislación federal. Es decir, han sido factores de carácter nacional los que nos trajeron a este punto, en lugar de haber sido la voluntad de los diferentes actores políticos de este Senado de la República para estar discutiendo ya la reforma política que tanto tiempo están esperando los capitalinos. Desde luego que los cambios que contiene este dictamen son enormemente positivos. Hay que celebrar que la paridad de género, que ha sido bandera en la lucha histórica del PAN, sea hoy una realidad y beneficia a las mujeres capitalinas. Si en promedio, elección tras elección, las mujeres alcanzamos 10 puntos porcentuales más de participación en las urnas que los hombres y representamos poco más de la mitad de la población, también era justo que nuestra representación en el Poder Legislativo se incrementara a través de acciones que generaran un piso parejo. Los resultados están a la vista. Pasamos de 28 por ciento de mujeres en la Cámara de Diputados en la 61ª legislatura a 37 por ciento en la actual. En el Senado pasamos de 17 por ciento a 32 por ciento. Es un hecho que esta serie de reformas van a permitir que la participación de más mujeres transforme de fondo la política de la ciudad. De igual forma, podemos aplaudir que la reelección, tanto legislativa como de los jefes delegacionales, se convierta en una realidad. Porque es el mejor mecanismo que se conoce internacionalmente para robustecer la rendición de cuentas y para profesionalizar el servicio público. Es innegable que uno de los peores mundos de corrupción que han padecido los capitalinos está en las delegaciones. Poder premiar o castigar al jefe delegacional por sus resultados será un detonante automático para contar con mejores gobiernos. De igual manera, una crítica recurrente de los ciudadanos es que los representantes populares solo estamos cerca de ellos o en las calles cuando vamos a pedir el voto. La reelección va a obligar a los servidores públicos a informar sobre su trabajo y estar permanentemente preocupados por la gestión para dar buenos resultados. Las candidaturas independientes, junto con una mejor correspondencia entre votación y representación. El voto en el extranjero para los capitalinos que deseen participar en la elección del jefe de gobierno. Y la posibilidad de que los ciudadanos inicien leyes también serán herramientas que fortalezcan nuestra democracia. Son avances en la profundización de una verdadera democracia participativa. En el PAN queremos que la democracia le cueste menos a la gente. Por eso propusimos en la reforma constitucional que el umbral para el registro de nuevos partidos y para la pérdida de este se elevara. Ahora los partidos en el Distrito Federal serán requeridos de ese porcentaje mínimo tal y como se establece a nivel federal junto con la modernización de los criterios del financiamiento. Son dos acciones claras para que los partidos, en particular los que aparecen y desaparecen con facilidad, dejen de ser un lastre en lo económico. Uno de los componentes claves en materia electoral de esta reforma es la transformación del Instituto Electoral del Distrito Federal para hacerlo un órgano que inspire confianza y certeza a los votantes. No es novedad que el Instituto Electoral de la Ciudad de México en los últimos años se había tornado en una institución a modo tanto del jefe de gobierno como del partido mayoritario en la ciudad. Sus resoluciones una y otra vez generaban controversias y polémica en la opinión pública. Era fundamental que el ente encargado de la organización de las elecciones locales se sacudiera la injerencia y presiones políticas para dar un paso decidido hacia su profesionalización. Esta reforma y proceso de armonización cumple acertadamente el propósito de hacerlo un instituto confiable. A la par de todas estas bondades es importante decir que apenas representan un paso, que la ciudad requiere una cirugía mayor para lograr dos objetivos que anhelamos quienes vivimos en ella. Primero, que deje de ser un islote con rasgos autoritarios donde el poder lo concentra el jefe de gobierno con enormes márgenes de discrecionalidad para pasar a una etapa de democracia cierta donde el poder lo tengan los ciudadanos, donde haya verdaderos contrapesos, mayor participación de los capitalinos y rendición de cuentas. Y segundo, necesitamos reformas para que el gobierno sirva y logre que la gente viva mejor. La ciudad pide a gritos una reforma que beneficie a la población y no a los partidos políticos o al gobierno en turno. Por eso reconocemos el avance que representan esta serie de reformas tan relevantes. Pero insisto, son un paso y resultan todavía insuficientes para que los capitalinos dejemos de ser tratados como ciudadanos de segunda. Espero que los acuerdos alcanzados hasta el momento posibiliten que podamos este mismo año estar discutiendo la reforma política que requiere la Ciudad de México y que deje de ser discurso solamente de los políticos en la ciudad y que se convierta en una bandera de los ciudadanos que habitan el Distrito Federal. Necesitamos poner a la Ciudad de México a la vanguardia y que se convierta también su modelo de gestión en un modelo a seguir en todo el país. Es cuanto, presidente.